Desde el lobby del Hotel Guaraní estamos presentando el último programa del año de Simplemente Corrientes, el número 1209. Lo que llevo puesto es colección de temporada de ETAM, indumentaria y accesorios me han peinado en el Centro Integral de Belleza María y D. Los anteojos son de estilos óptica. A todos ellos muchísimas gracias. En la primera nota, desde Verte Bien, la doctora Soraya Narváez nos da un balance de este 2018 próximo a irse. Profesionalmente y en Verte Bien creo que fue un año muy positivo. Hemos arrancado el año reformando todo el centro, adquirimos tecnología nueva. Hemos traído este año el IFU, el ultrasonido focalizado de alta intensidad para rejuvenecimiento facial. Hemos adquirido también un equipo de depilación de láser de diodo por barrido, así que tecnología nueva. Todo el equipo de Verte Bien ha viajado durante todo el año a capacitarse, obteniendo a fin de año una triple certificación como asistente médico y como máster en cosmiatría. Bueno, con certificación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires de Medicina, de la AMA, de la Asociación Médica y también de CASE, que tiene que ver con la cosmiatría o la cosmetología, que es lo que ellos hacen y son las personas que me asisten. Así que capacitación y bueno, personalmente he estado en Berlín, estuve en Alemania en febrero, visitando la planta de Xiomín con el padre de la toxina, con el inventor de la toxina botulínica, viendo cómo se fabrica esta. Estuve en Mónaco en el Mundial de Estética, estuve también en Barcelona invitada por Cocum, con tecnología que acaba de ingresar a la Argentina y tuve la suerte con otros cuatro médicos de conocer toda esta tecnología en febrero. Estuve en México en un máster de expertos también ahora, en una cumbre de expertos, así que creo que fue un año sumamente positivo en lo profesional. Siento que fue un año muy positivo y apostando siempre para que el 2019 sea mejor. Conversamos fuera de cámara que el 2019 ya plantea viajes. El 2019 ya hay un par de invitaciones también, ya en febrero estoy visitando el INCAS de París, la verdad que es un congreso al que nunca asistí. Bueno, tengo la invitación también para el Mundial de Estética en abril en Mónaco, así que bueno, arranca un año con mucha capacitación, con mucha nueva tecnología, las chicas van a seguir capacitándose también. Arrancamos el año trabajando, para la gente que se queda es una muy buena opción vacacionar, descontracturarse, elegir un tratamiento estético o cuando iniciamos y planificamos el año, dejar un lugarcito para tomarte tu tiempo para verte bien. Y bueno, y nuestro mensaje final, en nombre de todos los que hacemos verte bien, un muy feliz 2019 para ustedes, para todos y no te olvides de ser feliz. ¡Gracias!